Sus huestes de pestes se hacen carne 1, 2, 3 y... Sus huestes de pestes se hacen carne 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 ¡Gracias! 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 Y sian por quien el señor aquel ¡Señor aquel! ¡Gracias! Saliendo del sol dentro de arECTLNA Saliendo del sol, corriendo, tratando crecer ¡Gracias! 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 Es lo del sol, si su calva es tranquilidad Si es fuerte de triste ya se gana 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 Gracias